Mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo No me hable y no me diga nada, siéntelo Mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo No hablo y no digo nada, siéntelo Un beso de boca a boca percibe mi aroma En algo que provoca que te vuelvas ya loca Cuando estamos a sol a los dos en la cama Dime cuentas tu mañana que es la que me ama Boy, I know that I wanna feel your body tonight All that shit that you're talking, no, it better be right Boy, I know that I wanna feel your body tonight All that shit that you're talking, no, it better be right Dímelo, 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 dímelo No hablo y no digo nada, siéntelo Con mis manos, ojos, yo tu cuerpo, con las uñas tú el mío Siente el orgasmo que ya yo prometido Echaculando mi luz como la primera vez Ya ves como ves, aquí me encuentro otra vez No quiero que me mires, mucho menos despides Solo yo te pido, me siento Sientelo, pido el conjunto mal tuyo, eso no sientelo No me hables, no me digas nada, es que sientelo Boy, I know that I wanna feel your body tonight All that shit that you're talking, no, it better be right Boy, I know that I wanna feel your body tonight All that shit that you're talking, no, it better be right I'm watching you, watching me bottom to top Say what you say, but you want me to stop Enough with the frontin', I know you want something Classy but sexy without no tongue ring Step to your girl, let me know it's your world Straight from the gutter, but I shine like a pearl Utterin', stutterin', all through the night Didn't know this love could be so tight Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo 10-0 Dímelo, dímelo absolut hunting Gracias.